Y seguimos aquí de la Feria de las Coloñas, en FECOL, donde son muchas las empresas que han estado comprometidas desde siempre en esto de formar parte de la muestra agroindustrial y multisectorial. Y es el caso de FIMACO, esta industria, la metalmecánica, que desde siempre está representando el potencial de esta parte de la provincia de Santa Fe, aquí en Esperanza. Nosotros fuimos al diálogo con Pablo Gagliari, responsable de todo lo que significa la comunicación de esta empresa y nos explica detalles importantes de los productos que ellos están llevando adelante y su inserción en los distintos sectores. En las últimas semanas pudimos despachar un nuevo equipo, un separador de petróleo a la firma Plus Petrol. Esto va para la zona de Neuquén. Que bueno, realmente en un contexto mundial petrolero bastante complejo, hoy estar sacando equipos de planta es muy beneficioso, lógicamente, e importante para FIMACO. Si bien el sector petrolero, como te comentaba, está hoy en un momento crítico, no solamente en nuestro país, sino en una crisis mundial, podríamos decir, gracias a Dios, FIMACO tiene una empresa muy diversificada, una fabricación muy diversificada y la verdad es que realmente en estos momentos tenemos muchas frentes abiertas en nuestros distintos campos de trabajo que nos permiten sobrellevar una situación por lo menos compleja en esta transición que estamos viviendo. La verdad que en este momento pudimos lograr algunas operaciones de comercio exterior, venimos trabajando, si bien han bajado en lo que respecta a años anteriores, falta de competitividad de nuestro país, pero bueno, todavía podemos seguir vendiendo equipos y bueno, prueba de ello es este equipo que estamos viendo aquí detrás mío, que es una caldera de 15 toneladas, de 15.000 kilos de vapor, alimentado a gas y fuel oil, que bueno, logramos vender a una empresa muy importante en Bolivia. Este es un campo que FIMACO viene trabajando desde hace muchos años, también en el campo de la biomasa, el aprovechamiento de la biomasa, estamos trabajando activamente, como recientemente contamos, acabamos de cerrar un proyecto muy importante en la provincia de Córdoba para realizar la quema y la generación de energía a partir de cáscara de maní y como seguramente vamos a ver en otras imágenes, tenemos un equipo que va destinado a la provincia de Misiones aprovechando los desperdicios de un aserradero a través de una caldera que bueno, que básicamente va a quemar a serrín con el objetivo de enviar ese vapor para el secadero que ellos tienen funcionando. Creo que la dirección de FIMACO, la familia FIMACO, tiene un compromiso muy importante con la fuente del trabajo y mantener la misma, así que realmente estamos haciendo muchos esfuerzos, sobre todo los momentos más críticos que vamos teniendo en tratar de un poco optimizar la creatividad y tratar de siempre mantener la fuente de trabajo activa. Por eso el compromiso de estar en la FECOL, como cada edición que se produce aquí en Esperanza y bueno, por lo menos estando presente de manera institucional y mostrando un poquitito lo que hacemos día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!